Por encima de su expectativa, de eso se trata. Ya estoy haciendo media barra, ¿verdad? Antes de que todo suelo siempre vuelve a vivir a esto. Es una locura, David, ¿qué es una locura? Es una locura, la acción. Fuente, puente. Ah, el puente, ese. Fuente, puente. ¡Chiqui! ¡Puente, puente, puente!